Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, llegó el momento, el juego a usted le gusta, clásico, señoras y señores, la puerta del dinero de Room to Go. Óyeme, información importante, se extiende la superventa del 4 de julio en Room to Go. Ven y aprovecha nuestra mejor oferta de financiamiento en juegos de sala, comedor, habitación y patio, incluyendo colecciones acabadas de recibir. Llévate todo lo que necesitas con pagos mensuales desde 12 dólares y sin intereses por 50 meses con compras mínimas desde 599,99. Ofertas también aplica a nuestra tienda online en roomstogo.pr. Busca nuestro chopper repleto de ofertas con cupones de descuentos para ahorros extras. Visita nuestras redes sociales bajo Room to Go Puerto Rico en Facebook y Room to Go PR en Instagram. Bueno, yo tengo la puerta, yo tengo 200 dólares. Ángel, al micrófono, ¿cómo está papá? Bien, bien. ¿De qué pueblo usted viene? De Gurabo. De Gurabo. Ángel, yo tengo 20 llaves. Yo quiero que en su casa todo el mundo juegue con nosotros. De la 1 a la 20, ¿en dónde colocamos la llave ganadora hoy? Hay 20 llaves, una abre la puerta de Room to Go. Ángel, ¿qué número es? La 10. La 10. Vámonos con la 10, vámonos con la 10. Buena suerte, Ángel. Vamos a ver. Ábrale usted mismo ahí, buena suerte. Vamos arriba. Ahí va, Ángel. Y, 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 y. No, no es la 10. Gracias, Ángel. Próximo participante. Jacqueline. Hola. Bienvenida, ¿cómo está? Bien. Ahí hay el micrófono. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Jacqueline, ¿ya tiene el número en su cabeza ya? ¿Cuál es? Eh, el 11. El 11. Vamos con el 11. Déle con el 11. Buena suerte. Jacqueline, en su casa. Adivine hoy qué número será. ¡No! ¡Ay! Sano, eh. Marisa. ¿Usted viene de qué pueblo, mi amor? De Vega Baja. Vaya ahí el micrófono. De Vega Baja. Mire, Marisa, ¿con quién usted anda hoy? Con mi nieta y mi bisnieta. Están ahí. Y el esposo de ella. ¿Ya usted tiene el número en su mente? Sí. ¿Cuál es el número? El 6. ¿Por qué el 6? Cuando me llamaron que venía, vino mi mente. ¿Viene su mente? Sí. Pues, Marisa, vamos con el 6. Buena suerte. Aquí está el 6. Vamos a ver. Buena suerte, Marisa. Allá. Vamos allá. Vamos. Y, 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 y. ¡No! Marisa, gracias por haber estado con nosotros. Jorge, al micrófono, mi amigo. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y usted de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Jorge, 200 dólares gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go. ¿Cuál es el número? Son buenos. Son buenos, ¿qué qué? ¿Cuál es el número, pá? El 4. El 4. Dale con el 4. Dale con el 4. Buena suerte, mi amigo Jorge. Ay, Jorge. Vamos allá, Jorge. ¿Será? Y, 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 y. ¡No! ¡No! Con el 4. No pudo ser. Próximo participante, Eva. Eva, al micrófono. Buenas. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y usted viene de qué pueblo? Cataño. De Cataño. Mire, Eva. ¿Viene en Cataño o Eva? En Cataño son allá, allá, bueno, Cataño es salsero. Sí. Allá las fiestas patronales de allá de Cataño. Y vienen este año. Sí. Este fin de semana, no, el próximo. Vea. Que van a estar brutales, espectaculares. Yo vi el, 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 la promoción, el programa. Va a estar espectacular. Saludo allá al alcalde, al cano allá. Y lo está haciendo nuestro amigo allá, Poché. Bueno, Eva. Eva, ¿cuál es el número? Ay, Eva. 14. ¿La 14? 14. Ay, Eva. Dale con la 14, Eva. Buena suerte. Ahí va. ¿Para Cataño viene? Para Cataño. Saludo al cano allá, al alcalde. Qué buena gente, eh. Está trabajando bien. Ay, no pudo ser. Eva, gracias, Eva. Vámonos con Ana. Ana, buenas noches, mi amor. Bienvenida. Pégate un poquito el micrófono para escucharte. ¿Estás bien? Buenas noches, sí. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. ¿Quién anda por ahí, Ana? Con mis padrinos de boda. ¿Con los padrinos de boda? ¿Están por ahí los padrinos? María Guía. Ah, ok. Esos son mis amigos. Son mis panas que vienen aquí siempre. Qué bueno, Ana. Ana, ¿cuál es el número? Cinco. ¿El cinco? Dale con el cinco, Ana. Buena suerte, mi amor. Dale con el cinco. Dale con el cinco. Ahí está, Ana. Y, y. Ay, no pudo ser, Ana. Gracias por haber estado con nosotros, mi amor. Próximo participante. Último participante, Juan. Buena, buena, buena. Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? Bueno, de Sidra. De Sidra. ¿Con quién anda por ahí? Con Andresito. Y la familia. Ah, perfecto. Escucha, Juan, ¿quién es que tú bailes aquí? Ah, no, no, no. Todavía no, madre. Dios, Dios. No, 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 no. Bueno, Juan, tienes un número en la mente. Sí, vamos por ahí. ¿Cuál es, papá? El ocho. El ocho. Dale con la ocho, mi amigo. Dale con la ocho. Buena suerte, Juan. Y, y, y. Ay, ay, ay. No, ay, ay. ¿Cuál era? Gracias, Juan. ¿Cuál era, Estefan? Mira para allá. Era el dieciocho. Míralo aquí. Era el dieciocho. Míralo, 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 míralo. El dieciocho significa que el miércoles hay cuatrocientos dólares. Oye, era el dieciocho. Mira para allá. Ay, 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 ay. Bueno, y ya yo estoy listo. El juego que les gusta a todos ustedes, la carrera de Neverita. La familia entera estaba esperando este momento. Llegó la carrera de Neverita, señoras y señores. Bueno, Pepe. Preséntame ahí los participantes. El número uno. Vaya el micrófono. Mi amigo, ¿cómo está? Hombre, José. José, ¿de dónde, José? Vega Alta. De Vega Alta. Oye, José. ¿Cómo se llama su caballo? Capitán. El capitán, ahí está. ¿Dónde manda, capitán? Ahí está. Bueno, José, móntese ahí en capitán. Tranquilo, móntese ahí en capitán. Tengo el segundo participante. Michael. Sí, Michael. Michael, bienvenido, papá. ¿De dónde tú eres? ¿De qué pueblo? De Cataño. De Cataño. ¿Cómo se llama su caballo, Michael? Yadiel. Yadiel. Ok. Móntese ahí en Yadiel, señoras y señores. Ahí va. Próximo participante, Fernando. Fernando, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo, Fernando? De Bayamón. ¿Y cómo se llama su caballo? Corre sin Yoki. Corre sin Yoki. Anda. Un saludito, para un saludito. Para que le damos un saludito, viste, a la suegra mía que cumpleaños hoy. ¡Eso! Y a Finín y a mi hermana que es paciente de cáncer en su casa, viste, que ve el programa que, pues, que Dios la cuide y la proteja. Claro que sí. A mi hermana y pues que ven tu programa. Claro que sí. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y saluda a toda tu familia. Y tengo una yoqueta. Ahí está María. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Gracias al señor. Oye, María, ¿cómo se llama su yegua o su caballo? Dulces Sueños. Dulces Sueños. Anda. Pues nada, montese todo el mundo los caballos. Y ahora, señores y señores, vengo a traerles el número uno. El número uno que sabe de esta vaina. Viene, señoras y señores, del hipódromo camarero. El número uno, el más que factura, Moncho Núñez. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Llegó el momento. Estaba dialogando aquí con Adolfo, viendo el programa de ayer. Me quedé esperando a Alex allá en el hipódromo. No lo vi, pero obviamente estábamos libres. Pero hoy estamos aquí. Lo que usted estaba esperando. Las carreras de las neveritas. Y ya están cuadrando. Oye, dime, dime, dime. ¿Podemos ir al hipódromo nosotros? Sí, ya pueden ir al hipódromo. Está en remodelación. Se va a celebrar el clásico del Caribe en Puerto Rico en diciembre. Si nosotros vamos, ¿nos puedes poner allá donde están los dueños de…? Pero pues, por favor. En el VIP. Claro. En el VIP. Vamos, Adolfo. ¿En el programa top? Claro. Ah, una sola vez entré ahí. ¿Una sola vez? Un amigo que tenía caballo me llevó. Ajá. Y yo perdí. ¿En serio? Sí. Y no volví. Ese día perdió mi yegua, pero está bien. Otro día hemos ganado otra vez. Claro, otro día fuiste y me testeaste. Moncho, estoy aquí. Juegale a fulana. Juegale a fulana y gané. Moncho me dio la orejita y gané. Bueno, Moncho. Lo que pasa es que yo poste la sheway. Exacto. Moncho, estamos preparados. Ahora sí. Están cuadrando, están cuadrando. Están desesperados allá. Nos vamos a la una. A las dos. A las tres. Nos fuimos. ¡Uy! En esos primeros metros sale a dominar. Corre Sinjoki. Se despega con dos cuerpos para el segundo. Se coloca adentro Capitán, pero corre Sinjoki. Se mantiene con dos cuerpos. Viene perdiendo terreno. Se acerca Yadiera al centro. Se acerca Capitán. Sigue dominando Sergi Yadiel. Ahora la parte de afuera. Se está emparejando Yadiel. Domina Yadiel. Se despega Yadiel. Va a ganar Yadiel. Y consiguió la victoria. Yadiel. Yadiel. Es un empuje tremendo. Parecía que corre Sinjoki. Va a ganar, pero así se quedó. Sinjoki. Este hombre se va a ganar 200 dólares. Felicidades Michael y su caballo Yadiel. Qué bueno. Le llevaste 200 dólares papá. Oye. Felicidades papá. Mucho éxito se llevó a los 200 dólares. Y ya yo estoy listo. Estamos preparados para recibir el más que sabe. El finicuazo. Yadiel. El hombre Google. El hombre enciclopedia Alex. El más que sabe. El más caracachimba. El más tatán. El finicuazo. El finicuazo sabe de historia. Sabe de arte. Sabe de matemática. ¿Qué no sabe? ¿Qué sabe de todo? Bueno. Finicuazo. Pero yo traigo a Edwin. Edwin, el micrófono. Bueno. Edwin, ¿usted viene de qué pueblo? De Tu Alta. De Tu Alta. Oye, Edwin. Tengo un problema. Que el finicuazo sabe mucho, mucho. Pero muchas veces nos está mintiendo. Para que usted no gane dinero. Ah. Usted va a tener que leerle las expresiones faciales que él hace. Para ver si está mintiendo o está diciendo la verdad. Por cada una que usted me conteste correcta, yo le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien, Edwin? Está bien. Ok. Edwin, juegue en su casa con el finicuazo. Aprenda y ríase con nosotros. Que están bien buenas las preguntas y las trivias. Primera pregunta, Edwin. ¿Por qué las bananas son amarillas? ¿Por qué las bananas son amarillas? Oye, eso está bien interesante. ¿Por qué será? Tú, Julito, tú te habías preguntado eso alguna vez. ¿Por qué las bananas son amarillas, no? Feli, tú te habías preguntado eso. ¿Por qué las bananas son amarillas? Nunca, ¿verdad? Pues aquí está el finicuazo que nos lo va a responder. Que estoy loco por oír la contestación. La cáscara de la banana está cubierta de células vegetales que a su vez están recubiertas por un pigmento que refleja el verde. Este pigmento es llamado la clorofila. Y esta está presente en la piel del banano antes de iniciar su proceso de madurez. Pero una vez ese proceso comienza, el fruto comienza con una respiración acelerada y una degradación de las células y del tejido. Y la clorofila comienza a degradarse por el deterioro de los cloroplastos. ¡Wow! Y después de... Por eso se pone amarilla. Ya entré, Edwin. Me ha dado más vueltas que una estrella en las patronales de las piedras. Y mariao. Me ha dado más vueltas que el martillo. Había una cosa que había dado el martillo. Que se le salía todo lo pellón y las cosas. Me ha dado más vueltas que el martillo. Edwin, ¿eso es cierto o falso lo que dice Finicuazo? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto! ¡Tiene beso! ¡Edwin! Muy bien. Eso bien. Me asustó de momento. Esta también está bien interesante. Edwin, aprende su casa. ¿Por qué se le llama al mar muerto? Mar muerto. ¿Por qué se le llama mar muerto al mar muerto? Finicuazo, instruyanos. El mar muerto debe su nombre al excesivo nivel de sal que tiene. Unas diez veces más que cualquier océano. Es literalmente un desierto marino en lo que los únicos seres vivos capaces de habitarlos son algunas bacterias, protozoarios y algunas algas unicelulares. ¿Y entre Edwin? ¿Es cierto o falso, hermano? Falso. ¿Es falso? ¿Finicuazo es cierto o falso? Es totalmente cierto. ¡Ay! ¡Ay! Nos cogió de bobo el finicuazo. De hecho, es prácticamente imposible sumergirse por la densidad del agua y el exceso de sal. Ok, ya aprendimos algo. Edwin, próxima pregunta. ¿Por qué los pingüinos usualmente son de color blanco y negro? De antres, así que está bien interesante. ¿Por qué los pingüinos usualmente son de color blanco y negro? ¿Por qué? Nuestros amigos monocromáticos, o sea, de color blanco y negro, son reyes del camuflaje. Ajá. Y sus colores blanco y negro se deben para que los puedan, mientras están nadando por el día, si están en la superficie y sus depredadores, o sea, los leones marinos, las orcas, etc., están por debajo, pues no lo ven porque es blanco por la parte de abajo. Y si están por debajo del depredador, como es negro por arriba, pues se camuflajea con el fondo oscuro del mar. Por eso es que los pingüinos son negros y blancos. ¡Wow! Edwin, eso que dice finicuazo, ¿eso es cierto o falso, mano? Falso. Falso. ¿Finicuazo, eso es cierto o falso? Es totalmente cierto. ¡Ay! Me lo cogió de bobo otra vez finicuazo. Vamos para la próxima. Edwin, ¿cuánto tiempo puede permanecer el cocodrilo bajo el agua? ¿Cuánto tiempo puede permanecer el cocodrilo bajo el agua? Esa pregunta está bien buena también, finicuazo, instruyanos. Entonces, Alex, los cocodrilos están dotados de grandes pulmones y pueden permanecer hasta seis horas debajo del agua si están en movimiento. Pero si están en total reposo, pueden estar hasta dos días. ¿Debajo del agua? Debajo del agua, sin respirar. ¿Cocodrilo abajo? Abajo, en el fondo, pegadito. Dejantre, Edwin, ¿eso es cierto o falso? Edwin, ¿es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Finicuazo, eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto! ¡Eso! O sea que ellos pueden estar ahí abajo, olvídate. ¡Espresionante! Hasta dos días. ¡Wow! Próximo. Los gatos pueden rotar sus orejas. Los gatos pueden rotar sus orejas. Finicuazo. Mira, Alex, las orejas de los gatos están dotadas de 32 músculos. Ajá. Esto le permite y le da la habilidad de rotar sus orejas hasta 180 grados para poder detectar de qué dirección exactamente vienen los ruidos. ¿Para escuchar? Para escuchar. Yo tengo un amigo mío que tiene la oreja con el gato. Escucha a todo. Está pendiente a todo. Ahí. El radar le dicen. El radar, le dicen el radar. O sea que pueden hacer eso los gatos. Exacto. ¿Eso es cierto o falso, Finicuazo? Edwin. Cierto. ¿Y es cierto o falso, Finicuazo? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Muy bien! ¡Próxima! Oye. ¿Cuánto duerme un oso panda? ¿Cuánto duerme un oso panda? Interesantísimo. Adelante, Finicuazo. Mira, Alex. El oso panda está despierto hasta 12 horas porque debe consumir y tiene una dieta bien grande y para poder consumir todo lo que necesita, tiene que estar despierto a 12 horas. Y duerme el resto del día. Y es un animal prácticamente nocturno. ¿Y qué comen ellos? Bambú. ¿Bambú? Bambú. 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 En Japón. Bambú. Tenía un chiste pero no lo voy a decir. Edwin. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo es cierto o falso. Es falso. El panda duerme alrededor de 7 a 8 horas. Pero come bambú. Y come bambú. En Japón. Muy bien. Bueno. Próxima. Edwin. ¿Qué es un elote? ¿Qué es un elote? Oh. Finicuazo, instruyanos. El elote, banano o guineo. Es una verdura o fruta, depende de su estado de madurez. Ajá. Y es rico en potasio y ácido fólico. Y forma parte de muchas exquisiteces culinarias en el mundo. El elote. ¿Cómo sabe Finicuazo? Edwin. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. ¿Eso es cierto o falso Finicuazo? Es falso. Eso es. El elote, jojoto o choclo, se refiere a la mazorca de maíz. Y esa la come mucho en un país. En México. En México. Se come en todas partes del mundo, pero se produce mucho. Y se va para allá a comer el elote. Elote, elote. Elote. Se va a comer el elote para allá. Y a ti te gusta allá en el Potosí. En el Potosí. El elote. ¡Qué rico! Bueno, próxima. ¿Qué es el teobroma cacao? Ya, adiantre. Así se dice Finicuazo. Teobroma cacao. ¿Qué es el teobroma cacao? Es el nombre científico del árbol del cacao, procedente de América y produce un fruto que se utiliza como ingredientes entre los cuales se destaca el chocolate y su uso se remonta a la época de los mayas, aztecas, incas y desde ese entonces se ha utilizado para fines médicos y también para alimentarnos. Teobroma significa en griego, alimento de los dioses. Ese es cierto o falso, Edwin. Cierto. Finicuazo, cierto o falso. Es cierto. Ya, muy bien, pues Edwin. Se llevó los 120 dólares. Muchas felicidades, Edwin. Gracias por estar con nosotros. Y ahora le digo quién fue el ganador de el Doblatrón. Ya tengo las dos parejas aquí. Betty y Sudeli y Stephanie y Pepe. El ganador. Señoras y señores, míralos aquí, míralos aquí, míralos aquí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Vamos a ver quién ganó. El ganador de ellos lo es... Betty y Sudeli. ¡Eso! Un 57%. El miércoles hay desempate, míralo ahí. A Cereje. ¡Eso! Le quedó buena, le quedó buena. A Pepe también le quedó buena con Stephanie. Y la canta... Y se dejé, ah, dejé, dejéme tú, dejéme de ser mi lugar. Significa que Oscar se llevó los 200 dólares en su casa. Oscar, felicidades. Te llevaste los 200 dólares gracias a Direct TV. Yo vengo rápido. Quédate ahí. Voy una pausa. Pero por ahí viene el Open Talent Show que está hoy. Mira. Lo mejor es de la semana pasada. Hoy en un mano a mano. ¿Quién ganará? Quédate ahí. Quédate ahí. Y vengo rápido, Puerto Rico. Y por ahí viene el Mago a sorprendernos a todos. ¿Cómo lo hizo? No te lo pierdas, ya regresamos. A quien este corazón solo podría...